en el presente vídeo tercer capítulo de nuestro paso por el sur de santiago del estero vamos a conocer el paisaje que más me ha sorprendido en cada recorrido por este tramo de la ruta nacional 9 por desolado profundo e inspirador estamos llegando al kilómetro 1000 de la ruta nacional 9 estamos a mil kilómetros de la plaza del congreso de la nación argentina ingresando hacia una de las zonas más enigmáticas que tiene esta ruta 9 kilómetro 998 supanqui sabía llamarla como la antesala de la soledad en este lugar la vegetación empieza a ceder cada vez son menos los árboles grandes que vemos apenas arbustos todo empieza a ser un pequeño matorral vamos entrando a lo que es las salinas de ambargasta pegadas a las salinas grandes que ya conocimos el año pasado porque vos podés conocer otros viajes pero hay en este lugar distintos puntos de interés que para un director cinematográfico son maravillosos porque tiene una cuota muy grande de esa sensación inhóspita y misteriosa este lugar tiene un nombre muy especial cuando ves el cartel como cualquier otra señalización que observas sobre la ruta llegando a un pueblo te quedas primero pasmado por el nombre y segundo por el entorno a que hace referencia ya empieza a desaparecer suelo fértil para convertirse en una capa salitrosa y tenemos jume que es la única plantita que habita los desiertos salinos pasando por aquí yupanqui definió a este escenario como la antesala de la soledad contemplándolo probablemente como la primera gran postal del noroeste donde la magnitud del entorno es la primera página de un paisaje árido y escaso de población con distancias que parecen infinitas ante la limitación de nuestra mirada en un lento degradé el monte se reduce a extensos jumeales junto al vinal el ancoche y los mastuersos que luchan por sobrevivir en un lecho salitroso y seco en este tramo de la ruta había dos carteles que podían haber sido la carátula de este vídeo y hasta la tapa de un libro el poste kilométrico número 1000 y un señalador que nos indica el misterioso nombre de este paraje una denominación que provoca distintas reacciones influidas entre el temor y la intriga por eso el receloso acelera pero el curioso se detiene a indagar por algún lado tendría que andar el cartel verde que estaba buscando para mostrarte donde dice que estamos en un paraje que se llama negra muerta pero ha desaparecido que lástima porque era un cartel que llamaba muchísimo la atención y es la única referencia que tenemos para entender dónde estamos sobre el kilómetro 1000 de la ruta 9 cartel lo blanco de la salina es siempre una excusa para detenerse a curiosear un ámbito extraño y exótico para quienes crecimos en suelos urbanos los amantes de la fotografía intrépida han frenado cientos de veces en las ruinas que se perciben desde la ruta para registrar lo que algunas décadas atrás fue un punto importante del derrotero entre las capitales de santiago del estero y córdoba cuando los viajes eran lentos y extenuantes este camino que corre casi paralelo al asfalto es la vieja ruta nacional 9 de ripio donde sobreviven en pie alguna de las paredes de lo que fue el viejo parador lugar donde seguramente descansaron muchos de los actores del pasado inmediato y lejano de nuestra historia quiscaloro quiscaloro ese tiempo ya pasó olvide pronto a las viejas pero las chinitas no quiscaloro la cantaba el gran maestro alfredo era una chacarera que contaba la historia de un muchacho que había ido a cosechar tunas al campo y le habían caído bien las hijas de la señora que lo contrató dice que no dejaba ni que se acerque a ellos así que andaba siempre viendo cómo podía arrimarse el eje en horarios donde la señora dormía la siesta mucha cara era muy divertida que cantaba el maestro y que bien viene para graficar un poco de esta zona que estamos recorriendo ahí hay una turita bordo pero anda a sacar la voz está rodeada de mastuerzo y hay distintos tipos de cactus cactus con c alguno me dijo porque lo digo con c cactus y después bueno estas plantitas que crecen solas en los desiertos salinos como dice la canción de esteban agüero el poema de esteban agüero que le puso música peteco carabajal que estamos haciendo antropología rutera que significa eso que estamos sobre un viejo tramo de la ruta 9 que fue reemplazado por aquel que se ve allá adelante bueno ahora no pasa justo ningún auto el kilómetro 1006 de la ruta 9 nacional 9 que venimos recorriendo que anteriormente pasaba por aquí acá están los restos de la base de la vieja ruta había como una curva pedaltada ahí van los autos que se fue destruyendo con las permanentes crecientes del río salavillo que es donde estamos ahora a metros está el cauce de ese río que rara vez tiene agua salvo que pases después de una gran lluvia y ha tenido crecientes importantes por lo cual acá ha hecho desaparecer la ruta y el puente ahora vamos a ver lo que era la vieja estación de servicio de este lugar el lugar y la historia tiene mucha similitud con otra que seguramente viste muchas veces en youtube contada por otros viajeros que es la de cargo es en este caso no hay una laguna que haya crecido pero si el río salavillo que desemboca en el río dulce que es ese que está allá estos son los restos de una antigua estación de servicio enfrente están los restos de otra pero acá te muestro los de ésta que era la que estaba a la par de camino los baños de los cuales le quedó el tanque caca de cabra por todos lados el aljibe que vas a saber qué agua era tenido acá al lado del río salado pero acá está pero ha sido más un aljibe que un pollo de agua y tiene agua misteriosamente tiene agua todavía mira qué groso un amigo ingeniero me explicó que el aljibe no era lo mismo que un pozo el aljibe era un depósito de agua donde se almacenaba el agua de lluvia o en este caso el agua que por ahí traía en algunas camiones cisterna a este lugar donde todo es sal y parece ser el escenario ideal de aquellos relatos de los mitos y leyendas de santiago del estero si bien cada una tuvo su escenario propio este que vemos aquí parece ser el ideal por la cuestión de soledad por la cuestión de poca intervención humana hace un tiempo han puesto aquí torres de alta tensión antes de esa torre de alta tensión lo único visible que existía era el horizonte el jume y la sal lo que le daba rienda suelta a la imaginación para ver a través de esa locura que produce la mente el ejército del norte suponente pasando por aquí o las mulas que venían de potosí las carretas todo lo que se movía a través del viejo camino real que debe andar por este lado posiblemente haya sido esta vieja ruta 9 o tal vez estuvo más adentro porque podrá haber ido por el lado de amargasta de las sierras allá hasta el nuevo puente el viejo ha desaparecido y todo esto estaba en una zona muy baja que en épocas de fuertes precipitaciones abnegaba el camino y lo hacía intransitable no sé si la imagen esta que estamos compartiendo el te lo deja ver pero adelante hay un monolito que parece un panteón de cementerio que tiene una historia muy particular y que le agrega a este escenario que puede ser totalmente inhóspito y esotérico de hecho se utilizó para una película del otro lado de la nueva ruta está la nueva estación de servicios nueva relativamente porque también está abandonada está posiblemente haya sido no sé década del 50 y la que está del otro lado es más moderna pero fue abandonada hace muchos años después vamos a conocer y tiene similitud con epecuén y carhué porque el suelo es alitroso porque la destrucción de la parte de iglesia tuvo una causa similar y porque a cada paso hay señales del deterioro que genera la salinidad del terreno estos eucaliptos tienen que haber quedado bajo agua salada a la que no sobrevivieron esta plantita que está acá con algunas tunas es un kim y no es la tuna dulce y comestible que se utiliza como fruta ya que es distinta a la penca tiene espinas más chiquitas y es muy raro que haya quedado el fruto el entorno de estas plantas está protegido por el mastuerzo que tiene estas espinas que ve acá acá está la semillita del mastuerzo un yuyo que recomiendan para la gente que tiene problemas cardíacos una estructura que bueno que sea arquitectura o historia de arquitectura me podrá contar hay como unos huecos en las paredes que no sé qué eran tienen como unos rectángulos en paredes más grandes eran huecos que se dejaban para poner el andamio para trabajar y el techo tiene ladrillo cerámico no sé en qué época se empezó a hacer los techos con viga y ladrillo cerámico y losa una gran creciente hizo que la ruta se desplace hacia el este y la estación de servicio también y Música Anteriormente había llegado a la escuela porque había mucha población, familias que vinieron y se quedaron por acá porque era productivo para criar animales, los García, los Acosta, los Ceja, los Díaz, los Coronel, unos vinieron del lado de este departamento de Cholla, Guasayán, otros vinieron del lado de Ojo de Agua, otros de Olquebracho, bueno pero también tenía que ver el obraje que había aquí cerca, pero la escuelita marcó lo principal de la zona. Ahí vino un maestro, el maestro Pereira que siempre me habla a mí, que fue que se quedó muchos años y además tuvo muchos chicos, se pobló de niños la escuela, ¿no? Y él vivía en la escuela, ahí era loretano el maestro este, y él después hizo muchos vínculos que de ahí salió el cementerio, la posta sanitaria, la estafeta, todo esto había aquí, digamos en este lugar. El paraje tenía también una escuela hecha en la década del 50, en el gobierno de Juan Domingo Perón, cosa que es irrefutable si miramos el tipo de edificio. Acá está el pasto medio alto para pasar y bueno, están los mastuersos que tienen una espinita, vamos a tratar de avanzar de todas maneras. Creo que elegí la peor parte, apenas hay la huella de un vehículo que pasa cada tanto. Y por ejemplo, en Embalse, lo que es la UTE, la Unión Turística Embalse, hecha en la misma época. Y el estilo de construcción es similar, el techo a dos aguas de Texas, estilo californiano, típico en esa época, se construyó no solamente escuelas, hoteles, sino también muchas dependencias del ejército con este estilo. La escuela tenía un mangrullo, que debe haberse ruido de tanque, vamos a verlo un poquito por dentro. El edificio está en ruinas, pero intacto. Una cámara séptica. La galería, los baños con azulejos, llenos de nido de avispas, caca de cabra, y mirá el techo, impecable. Y mirá lo que quedó acá. Una lámina del cabildo de 1810. Y otra sobre números. Ahí quedaron algunas aberturas, de cedro, hojas sin vidrios, y el celo raso, impecable. Un baño con tina, debe haber sido para la directora. Una habitación, la cocina, con la campana de cemento, lleno de nidos de avispas. Que deben estar en letargo, a pesar de que hoy estamos rozando los 30 grados. Y el patio de la escuela. Probablemente una cisterna. Y en este lugar, la columna es escrita a pincel, a mano. Escuela número 493, negra muerta, ojo de agua. Que es del departamento, 19 del 10 de 1935. Es decir, que tiene un pasado mucho más viejo. Pero los lugareños relatan que este edificio fue construido en la época del gobierno de Perón por Eva Duarte. Según me cuenta la gente del lugar, esta escuela tenía alrededor de 6 alumnos cuando se cerró definitivamente. Legalmente, no se podía cerrar. Pero la directora trasladó a esos chicos hacia otro instituto educativo. Y esto quedó abandonado. Con el tiempo le llegó el desguace que pasa en todos estos lugares, como pasó, por ejemplo, con las estructuras que eran del ferrocarril. Esto tuvo un fin parecido. Todavía se vienen salvando los marcos y el techo. Y llegar a este punto de la ruta y encontrarte con un cartel que veía negra muerta, es un hecho sorprendente. Algunos tendrán temor, otros tendrán curiosidad. Negra muerta en este caso, según pude averiguar, es un nombre que se le dio el lugar porque hace muchísimos años en esta zona se encontró una esclava que huyó de alguna merced, de algún campo, presuntamente de la provincia de Córdoba, y fue hallada en este sitio del Salar Muerta. Y no se oye andar filmando cementerios, al menos que ese cementerio esté en un lugar muy extraño y sea parte de la historia de un recorrido. Ahora está acercado, no se puede entrar, se lo ve mucho mejor, pero esto estuvo en estado de abandono. Era un cementerio abandonado que vos llegabas a esta hora, cuando bajaba el sol y te daba miedo. Es lo primero que había cuando entrabas a negra muerta. Kilómetro 1004, el cementerio de la zona, de la gente de la región. Acá están descansando los restos de muchas de las personas que vivieron en estas salinas. Todo el mundo también dice, cementerio si aquí no hay nadie, ¿no? Y todos, hasta el kilómetro 49 solían sepultar. Ahora ya tienen ellos su cementerio, pero bueno, después toda la zona se sepulta ahí. El cementerio estaba en Ancoche, el departamento Atamishki. Muchos de nuestras zonas sepultábamos en ese cementerio, el único que había por la zona. Pero después sacaron los restos y trajeron y sepultaron ahí en el cementerio de la Nera Muerta. La familia Vaca donó un espacio de tierra y se juntaron los vecinos y empezaron a trabajar. Poner un poquito cada uno, sitiar, digamos, el lugar, cerrar. Lo mantenemos entre los vecinos todavía. Pero también hay muchas tumbas en abandono porque hay familias que ya no queda nadie. Entonces, los que estamos, digamos, hoy vivos, es lo que tratamos de ir siempre a colaborar, a tratar de acomodar, de tapar los restos, de terraplenar. ¿Está tu papá y no tu mamá? Mi familia está ahí, sí, mis viejos están ahí, mi hermano está sepultado ahí, sí, sí. Entre el cementerio y esta vieja gasolinera de los años 60, está la escenografía que cualquier director de cine puede anhelar para una secuencia de suspenso. El tiempo, la sal, el viento y el éxodo humano nos regala hasta estos días un marco incomparable para la fotografía dramática. Al amanecer o atardecer, la postal es irresistible a la mirada sensible. Capturar y transmitir en foto las emociones que aquí se originan es un arte difícil, pero inspirador. Paré aquí hace exactamente 10 años a fotografiar el lugar. Le había pasado por la ruta, pero nunca había entrado. Y hay algunos cambios con respecto a aquella época, no muchos. El primero es que, bueno, fue abandonada la agomería, que en aquel entonces parecía estar en funcionamiento, aunque las veces que pasé estaba cerrada. Lo que recuerdo en algunas fotos es que estaba apoyadito contra la pared donde dice agomería abajo, este asiento de colectivo que servía, no sé, para qué. No vamos a poder entrar porque hay un enjambre de abejas. Vení, Lula. Yacimientos petrolíferos fiscales. Década del 60, década del 70, por el techo y el tipo de edificación. Con piedra laja. Un salón grande, donde antes se despachaba el aceite, los combustibles, algún comestible. En esa época no había el shop que había hoy, ni las full. Y así, como muchos recordarán, eran los viejos surtidores. Con la ruedita que corría la bomba, con un motorcito funcionaba y hacía correr el medidor, que es ese. Y ahí aparecían los litros y lo que tenías que pagar. Acá una fosa, donde deben estar los tanques. Ahora lo vamos a ver porque los vi allá atrás. Y este es el edificio de la YPF. Mosaico, de dos colores, en estado total de abandono. Como te decía, paré en el año 2012. Iba al norte a conocer parte de Jujuy, solo viajaba. Y me encontré con este lugar. Dos mujeres, recuerdo que eran. Llegué a hablar con ellas y me contaron un poco la historia del paraje. Tengo entendido que están en Santiago Capital, en las casas de los hijos, porque están grandes. Quedó la antena de DirecTV. Aquí está la capilla. Donde me han contado que se hace una misa para las fiestas patronales de Negra Muerta. Un sitio dentro de Santiago del Estero, un paraje, habitado por distintas familias en una distancia considerable. Acá hay una casita a un kilómetro, otra a dos kilómetros, la otra a medio. En estos campos que conforman la población de Negra Muerta. Sito histórico que yo creo que en algún momento va a ser aprovechado. Estamos a 80 kilómetros de Loreto y a unos 90 de Ojo de Agua. Pero es un poco ilógico que no exista en este lugar una estación de servicio para aquellas personas que quieran parar y descansar. No creo que no sea negocio. Tal vez lo difícil de estar acá sea el medio, el entorno. Llevar adelante un negocio en este lugar tan inhóspito, con falta de agua. Pero no difícil. Y aquí terminaron los tanques de la estación de servicio. Nafta y gasoil. Eso es lo que había en aquella época. Y debe ser uno de los sitios más bonitos desde la ruta a esta hora, 5 y media de la tarde. Estamos fines de julio. Vamos a cruzar el río Saladillo. Y vamos a parar en el último detalle que quiero mostrar en este video, que parece un panteón. Y acá empieza una gran curva amplia que nos lleva al puente nuevo sobre el río Saladillo. Kilómetro 1007 está el puente. La imagen de este pequeño elemento que está aquí, sobre el río Saladillo, al atardecer, era maravillosa. Jesús. Jesús. Gracias por ver el video. Esta es la oración. Este es el horario de la oración que hablan las poesías en Norte. La hora dorada para los fotógrafos, cuando los colores toman una dimensión mucho más rojiza-naranja. Y acá en las salinas, tremendamente nananjas. Y este es el lugar. Y lo de siempre, hermanos, el aire. El aire que se respira acá no tiene precio. En 1941, sobre la vieja Ruta 9, en un accidente de tránsito, 17 de agosto, fallecen dos personas en un accidente. En este lugar, uno de ellos era José Alegre Salomón Alup. Una familia cabalada de Santiago del Estero, que decide hacer este recordatorio en el lugar que perdió la vida el jefe de familia. La familia cabalada de Santiago del Estero La familia cabalada de Santiago del Estero. La familia cabalada de Santiago del Estero. Y quien te dice que si sos youtuber no te influye otro youtuber Así que en homenaje a este chico Gustavo Bisonda, el del R4 Que veo que para en lugares muy inhóspitos y la rejuega Nosotros no podemos ser menos Con toda esta comodidad y esta camioneta Así que vamos a pasar la noche acá Sí Lula, acá En medio de este lugar inhóspito Porque quiero amanecer con este entorno Quiero ver como es el amanecer en las salinas Música Música